Los Quiero Canto en la noche serena La luz de la luna Mi canto hacia ti Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí Tus ojos, tus ojos rascados Que son un encanto Los llevo yo aquí En mi mente guardados muy bien ¿Cómo voy a olvidarlos Si yo canto por ti? Los Quiero Canto en la noche serena La luz de la luna Guardados muy bien ¿Cómo voy a olvidarlos Si yo canto por ti? La 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 Gracias.